hola amiguitas chulas bienvenidas aquí les voy a hacer un dedito con mi compra que hice vamos a empezar esta la pueden encontrar como en la tienda de store envy pongan store envy punto y ahí les lleva a su tiendita y aquí le encargue estos como ven son colitas de sirena estos no recuerdo cómo se llaman diamantitos notas musicales diamantes notas musicales como unas hojitas estos están bien preciosos me encantó y bueno pues aquí realmente son glitter extra aquí son unos delfinitos este es un regalito de ella aquí hay estas muy bonitas también me encantaron estos con mojitos maripositas holográficas florecitas holográficas aquí también más florecitas florecitas en verde cuadritos en aquí en color naranja mickey mouse en color verde en color rosita en color orange en color azul como ven acá son azul y también en amarillo neon y en orange en pink estos son eslices niñas lices colita de sirena colita de sirena un poquito más grande colita de sirena pequeña deslices diamonds este es como un mix aquí más maripositas maripositas amarillas estas floritas son bien hermosas estas las voy a utilizar para el mix en flor para el swap flor estas también maripositas en verde metricos purp dashboard".anoradas rositas estas son como azul o blanquitas mas o menos estas también son un poquito rositas y de aquí pues unas tortuguitas son amiguitas, esto es mi compita y también aquí les comparto esta otra que hice en Glitter Unique, estos dos glitters extra finos estas otras que son como unos tréboles estas otras con unos verdes Unique más holográfico, aquí les dejo el nombre donde yo los compro por si gustan pasar estos también aquí estos mini corazoncitos holográficos aquí estos colores un poquito más grandes este son cuadritos, mini cuadritos holográficos muy bonitos, se aprecian mejor de cerca aquí otros con corazoncitos holográficos estos en blue ocean, esto lo voy a utilizar para mi mix de swap a recife, estos otros, estos, aquí Snowflakes son holográficos estos en violeta y aquí unos hexágonos, colita de sirena mejor dicho, en color violeta, estas lindas maripositas y aquí hay más, estos son colitas de sirena holográfica en rojo, corazoncitos rojos miren que bonitos este es igual en color pink estos en color pink holográficos chiquitos y aquí tengo más holográfico holográfico, son tres bueno amiguitas esta ha sido mi mini complita de glitters espero les guste cuídense en mí mucho y nos vemos en otro pequeño video bye